Hoy ya hace ratito, vean nomás el dedo y a la quemada que me pegué. Arroceras, arroceras. O sea, sí nos gusta y nos encanta hacer un poco de esto. Guau, 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 guau. No, esto está fuera de serie, qué bruto. Amigos, amigas, qué gusto saludaros el día de hoy. En especial el día de hoy es muy padre para mí porque hoy voy a hacer una receta que era de mi abuela, de mi yaya. Ella era de Suera, de Zaragoza, de España y obviamente se tuvo que venir en los años, en el 39, en el 40 estaba por acá. Mi yaya igual, mi yaya hacía el vino, mi yaya hacía el pan y hacía unos arroces maravillosos. No todo lo que sea arroz amarillo es paella, son arroces. Como en España se dice, son los arroces. El día de hoy, miren, vamos a hacerlo con huevo duro, que aparte de entrada el huevo duro lo cortaba a la mitad, le quitaba la yema, le ponía un poquito de mayonesa, páprica, cebollín y los rellenaba. Y nos quedaban deliciosos también. Y ahora, hoy voy a hacer un arroz como lo hacía con pimientos, con huevo duro, con el espárrago blanco. Qué bruto, qué delicia. Un poquito de apio, cebolla y ajo para hacer el sofrito con un poco de tobate. Eso es lo que necesitamos. Azafrán. Hay lugares donde venden polvo de azafrán que sale mucho más barato. Aquí es azafrán que alcanza para un kilo. Acá tengo un poquito de cúrcuma y un poquito de pimentón rojo, que es el pimentón español. ¿Qué digo? Hoy tenemos de Italrizo, tenemos tres versiones. Tenemos el super extra que es maravilloso, el arroz integral para todos los que están a dieta. Y, por ejemplo, para hacer comida, como ahorita que la voy a hacer al aire, utilizo el arroz precocido para que nos quede y no se nos vaya a... no se haga masa y no se haga nada. Entonces, hoy vamos a utilizar esto y, bueno, acordame de mi abuela hoy y de mi madre, por supuesto. Va. Ponemos aquí una arrocera, que no son paelleras, se llaman arroceras, como se dice en España, que son aragoneses. Miren, acá está el que me regaló mi buen amigo Fer. Aquí lo tenemos. Mi buen Fer Aja, que me lo acaban de operar hace poquito. Miren, aquí los paelleros. Ahí estamos, que hemos preparado paella juntos y hemos preparado arroces. Y, bueno, compañeros de mil batallas. Ahora sí, tenemos el arroz, que diga, la arrocera. Vamos a ponerle un poco de ajo. Ya está muy caliente, entonces. Vamos a dejar que se... Arroz y cebolla luego, luego. La cebolla y el ajo. El ajo. Ahí está el ajo con la cebolla. Vamos a dejar que esto se vaya haciendo. Que se dore. Dejemos lo que se dore un poco. Todo esto. Yo creo que le vamos a poder poner un poco más de aceite. Es aceite de olivo, ¿sí? Aquí tenemos aceite de olivo. Ahí está. ¿Por qué le puse esa cantidad? Porque tenemos que freír el arroz también. Falta el sofrito. Tenemos que dejar que se vayan haciendo todas las cosas. Y acá tenemos, como verán aquí en casa, se hace mucho de eso. Tenemos, allá tengo uno como para 60 personas. Acá tengo, miren, arroceras de todo tipo y tamaño. Acá tenemos arroceras, arroceras, arroceras. O sea, sí nos gusta y nos encanta hacer un poco de esto. Yo creo que las raíces llaman a veces, ¿no? Ahí está. Ahí lo tenemos. El día de hoy tengo, le puse en lugar de caldo de pollo, le puse la mitad de caldo de pollo con la mitad de caldo de camarón. ¿Ok? Lo pueden hacer con caldo de pollo, lo pueden hacer con agua, lo pueden hacer con lo que sea. Entonces, yo les voy a decir, yo hoy lo voy a hacer con la mitad de camarón, la mitad de pollo. Con cualquier caldo de pollo se puede hacer y queda maravilloso. Bueno, vamos a ponerle apio. El apio siempre le da un sabor delicioso. Y casi en todos los sofritos va el apio. Bueno, ya está. Ahí lo tenemos. Centremos la arrocera bien. Y ahí lo tenemos, va. Este es muy al estilo de la yaya, ¿no? O sea, oye, que esa receta no va... Pues, con esto es receta de mi abuela. O sea, de la yaya, ya. No me importa. Cuando tienes unas paelleras grandototas, utilizas este tipo de cuchara. Para que llegues a todos lados y no te metas las quemadas. Entonces, mire, ya hoy, hoy ya hace ratito, vean nomás el dedo y a la quemada que me pegué. Ya me di una quemada. Pero bueno, aquí tenemos para ir dándole vuelta a todo y que vaya quedando rico esto. Esta es comida lenta. Esto no se hace rápido. Dejamos que se sofría rico. Ahora sí. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora le vamos a poner un poco del sofrito. No todo, me pusieron aquí mucho. Es así. Con este estamos. Ahí está. Ahora, como les decía, con este te puedes agarrar de más atrás para no estarte quemando. Y con esto le das. Vamos a darle al sofrito un poco. Vamos a dejarlo que se cocine tantito todo esto. ¿Ok? Todo lo demás que tenemos acá es para decorar, que son los espárragos. Esto es con lo que vamos a decorar, ¿sí? Esto de acá, sí. Y nosotros, ahorita que empiece, ahora sí le vamos a poner ya que se vaya calentando mucho más rápido. Y compré vinito, unas botellitas de vino, unas botellitas de vino blanco. Con eso vamos a empezar a cocinarlo, para que quede con un sabor delicioso. Entonces, vamos a ponerle sal, pimienta. Lo movemos, lo movemos. Vean nomás. Vamos a poner nuestro arroz. Y algo así. Vamos a poner nuestro arroz aquí. Y vamos a empezar a mover nuestro arrocito. Que se fría todo. Que se fría todo. Que vaya dorándose, sabroso. No es rápido, esto no es cocina rápida. Esto es cocina sabrosa. Aquí nos vamos a aventar unos 40 minutos, pero nos va a quedar un arroz espectacular. Ya dejamos todo. Ahora, hay que extenderlo para que le dé el fuego a todo. A todo. Vamos a ponerle el pimentón. Un poco de pimentón. Para que hagan un sabor especial. La cúrcuma. Y, por supuesto, lo que le va a dar un sabor y un aroma espectacular, que es el azafrán. Ahí está. Lo estamos dorando. Para empezar a dorar todo y empezar a levantar todo esto, vamos a abrir la botellita de vino. Y con eso lo vamos a empezar a cocer y ya después con el caldo. ¿Sí? Lo tenemos aquí. Ahí está. Y esto va a ir agarrando su toque. Ya va agarrando el color más amarillo, menos rojo. Y ahí lo vamos dejando, que se vaya haciendo. Esto ahora, que ya se doró, que ya está listo así, le vamos a bajar para que no se nos arrobe el fuego y que se cocine nuestro arroz. Ya que está así, vamos a ponerle... Acá ya tengo un poco de este caldo caliente. Vamos a dejar lo que se vaya haciendo. Todo. Pero ahora sí lo movemos para que quede en todos lados. Y se vaya haciendo completo nuestro arroz. Miren nada más. Qué chulada. Y ahora esto, hay que dejarlo que se vaya haciendo sencillamente todo. Ahí está. Es un kilo, le ponemos casi dos litros de... Del jugo. Yo tengo aquí un poco más de jugo por cualquier necesidad de que hubiera de... De echarle más, ahí lo ponemos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En lo que todo esto está, Yo lo que voy a hacer es ir, el pimiento que tengo acá, en salmuera, lo voy a ir cortando en tiritas. Vean nada más, qué rico. En tiras. Y con eso es con lo que vamos a decorar nuestro arroz. Ya tenemos los pimientos. Estos están muy bien. Ahorita ahí se lo podemos utilizar ahorita. Y ya que esté casi terminado el arroz, que se vea que ya está terminando de cocinar, Entonces, lo que vamos a hacer, va a ser ponerle ya los huevos, empezarlo a decorar, ya nada más para que se termine la última cocción y ya nos quede delicioso. Con mucho cuidado, porque está ardiendo, para que se cocine un poquito más rápido y conserve todos los labores, le ponemos esto. Ahí lo tenemos. Vamos a dejarlo que se vaya haciendo. Y aquí, el huevo normalmente lo cortaba la yaya aquí. O sea, lo cortaba así a la mitad. Y así quedaban los huevitos listos para decorar. Huevo duro de 18 minutos. Ya todo mundo sabe hacer el huevo duro. Y si no, la próxima les voy a hacer recetas de huevos rellenos, ¿les parece? Mientras esto se termina, pues va uno adelantando cosas. Entonces, para que a la hora que termine, tengas un platillo fenomenalmente rico. Y ese huevito con el arroz, con el pimiento, con los espárragos. ¡Hijo! No saben qué es. Bueno, no saben qué gusto estar cocinando así esto. Ahí va. Ahí va. Entonces, vamos a dejarlo cinco minutitos y ahorita lo abrimos. ¿Les parece? Venimos. Ve cómo va. Cómo se va viendo, muchachos. Vean esto. Sin pegarse. Vean nomás. Va saliendo todo. Aquí lo tenemos. Esto lo ponemos así. Ahora sí le voy a bajar al máximo, porque ya está casi cocido todo mi arroz. Y empiezo a decorar. Ahí estamos ya poniendo el huevo. Unos huevitos. El espárrago. Y ahora vamos a llenar esto de pimientos. Joder, qué cosa más rica se ve esto. Uf. Lo dejamos dos minutos más. No me jodas, qué cosa más rica. Qué bruto. Muy bien. Entonces, ahora sí ya. Levantamos esto. Levantamos esto. Ahí tenemos. ¿Cómo lo ven? ¿A poco no quedó sensacional? No nos tardamos mucho. Es un plato que es para toda la familia. No tiene picantes. Tiene mucho sabor. Tiene proteínas. Tiene carbohidratos. Tiene sabor. Que es lo más importante de todo. Mira, normalmente agarramos un poco de... ¿Dónde agarramos? Para que no deshagamos tanto. ¿Sabes qué? Primero déjame le tomo una foto. Vean esto. Aquí ponemos nuestro arroz. Vamos a agarrar un poco de arrocito aquí. Se sirve bien nuestro arroz aquí. Vamos ahora por una cuchara más chica. Para ir sirviendo el resto. Aquí podemos poner un huevito y otro huevito. Un espárrago. Lo ponemos aquí cruzadito. Y que se vea nuestro arroz super español. Ahí lo tenemos. Tremendo plato del arroz de la yaya. ¿Cómo ven? ¿Les gustó? ¿Está padre? Inténtenlo hacer en casita. De verdad no saben qué delicia. Maravilloso. Yo, tenedor. Hijo, se me está haciendo... No hago a la boca. Se me está... Ve. Un poco de pimiento. Bruto. Guau. Guau, 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 guau. No, esto está fuera de serie. Qué bruto. Huevito. Y el huevito le da un sabor... No, está caliente. Ahorita... Ahorita tengo que soplar. Ahora sí. Perdón. Era hora de la yaya. Bye. Gracias. No, 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 no ¡Gracias!